Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, natakellam an sharh muhtasar lirisala tu samma al-durush al-muhimma li'ammat al-umma. En nombre de Allah, Clemente Bisecordioso, hablaremos brevemente sobre un resumen del libro llamado Las lecciones más importantes para el musulman y la musulmana. Hádeje al-durush al-muhimma, muhimma li'kul muslim. Estas lecciones más importantes son muy importantes para cualquier musulmán. Muhimma li'l muslim al-jadid, awal ma'edkul fi'l-islam, hadi min' aham al-rasail. Son importantes para el musulman nuevo, quien acaba de entrar al islam. Es una de las lecciones más importantes. Tasloch aydan li'gayra al-muslimi. También son excelentes para los no musulmanes. Tasloch an tutarjan bi'kul luga. Y también son excelentes para traducirlas a cualquier lengua. Fihaha kaifa nata'amal ma'al-qur'an. En ellas se encuentra cómo debemos tratar con el sagrado Corán. En ellas también se encuentra el monoteísmo islámico. Y la diferencia entre el monoteísmo islámico y la idolatría. Y lo que se relaciona con la oración y con las características de la oración. Fihaha al-wuduq. También se encuentra sobre la ablusión. Al-iqtisal. El lavado mayor. Al-tahara, kaifa na'atil-khala'a, kaif tadkhur al-hamam. La pureza legal para hacer la oración, cómo afeitarnos, cómo bañarnos. Fihaha al-adabu al-akhlaq al-islami'ya. Se encuentran las etiquetas y la ética islámica. ¿Cómo preparar la persona que ha fallecido y enterrarlo?